El delivery de comida que va solito Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Maggie, detrás de cámara lo tenemos ahí y juntos somos World Apetite ¡Qué día más especial, por favor! Nos encontramos finalmente en la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos Así es, después de unas 14 horas de viaje, lo hemos logrado, hemos llegado Estamos muy, muy contentos, muy felices de estar aquí Vengan con nosotros, viajen con nosotros, vamos a ver qué nos espera en este día ¡Vamos! Primer lugar del día que estamos visitando y pasamos por SK Donas Básicamente nos contaron que son las mejores donas de todos Los Ángeles No sé por qué hay muchos, pero World Apetite lo tiene que verificar Tiene que hacer el double check y tiene que dar su veredicto Lo que sí son muy especiales porque tienen de todo tipo de donas No solo la clásica dona, sino que también me interesó mucho que tienen unas donas Que están hechas como con masa de croissant Como que son así crunchy, son crujientes por fuera Y ya a la vista, a los ojos, es el paraíso mismo Así que vamos a probarlos Prícticamente esto es un take away Así que veo que todos vienen, salen, se toman ese break del trabajo Vienen para acá, se piden un cafecito con unas donas Vamos a hacer lo mismo Empezamos con esta Vení que te cuento Esta es frutilla o fresa y Nutella La masa es de la cronax Tiene un aroma que es wow, increíble Y para hacerse hinchastre Vamos a probarla Increíble Súper raro, es como una croissant rellena con Nutella y frutilla Muy rico Y tiene el jugo de la fresa que lo puede absorbiendo toda la masa, está delicioso En el segundo caso elegimos la clásica masa de la dona de creme brûlée Se supone que está rellena con una crema pastelera Y por supuesto caramelizada por fuera Se escucha lindo ¿Cómo extrañaba ese sabor de la dona? Este tiene el típico sabor frito de masa frita de la dona Una delicia No llega la crema pastelera todavía Terminamos entonces con esas bombas, bombas, bombas Arrancamos la matina un poquito fuerte me parece Vamos a seguir el recorrido Vamos a ver que nos encontramos en el medio Y seguimos Nos tomamos el tiempo para venir hasta Ross Coast Que es básicamente un lugar que tiene muchas sedes aquí en Los Ángeles Muy famoso por hacer pollo frito con waffles Una combinación medio rara que estoy muy predispuesta a probar Para experimentar nuevas cosas Vamos a ver Bueno, nos pedimos el famoso waffle de Barack Obama El expresidente de aquí, de Estados Unidos Vino aquí a esta mismísima sucursal Así que vamos a probar lo que él se pidió El clásico menú sería un waffle Eso que ven ahí Yo pensé que era crema cuando lo vi en Instagram No señores, eso es manteca Aquí tenemos tres piezas de chicken, de pollo Y aquí tenemos el maple syrup Que es una delicia Me parece muy curiosa la combinación Y me estoy muriendo por probarlo Huele genial ¡Wow! ¡Qué delicia! Muy crocante La manteca es tan suave Parece como una crema Es una delicia Una delicia absoluta Este se come con la mano Toda la vida Así es como se debe dejar un plato Cuando la comida está exquisita O sea, la combinación es perfecta El toque justo de sagrado Y el toque justo de lo dulce La manteca, una delicia Era como una crema El maple syrup era delicioso Riquísimo Y nada, lo crunchy, el pollo 10 puntos Gran elección el señor Obama Y ahora amigos Hemos llegado a Fat Soul Esto me pone súper feliz Porque aquí hacen unos sándwiches Que son gloriosos, espectaculares, increíbles También hacen hamburguesas Hacen hot dogs Y claramente les va muy bien Porque esta no es única sucursal Tiene dos sucursales más Aparte de esta en Hollywood Vamos a probar cómo nos va Miren el tamaño de este sándwich Aparte de lo que pesa No te das una idea Increíble Ya lo vamos a abrir Y muy amorosa de acá la gente de Fat Soul Nos trajo unos bites para acompañarlo Obviamente unas coquitas bien frías Vamos a hacer el unboxing Sería El unwrapping Vamos a probar esta belleza creada Por Los Ángeles cocineros de Fat Soul Tiene barbecue pastrami brisket Chicken fingers Mozzarella stick Creasy bacon Grilled onion Melted cheddar Mozzarella Mayo honey barbecue Y un garlic key rubber Miren lo que es esto por sabor No, no, no Fanática del bacon aparte Que gloria, por Dios Chicos La salsa barbecue Mira esto Increíble Que cosa más hermosa y preciosa La experiencia que acabamos de vivir Ese sándwich con ese tanto humedecido Por la honey barbecue Que tenía Muy rico Genial Mira nos estábamos a punto de ir Pero Mira lo que nos ofrecieron Este terrible fat shake Tiene helado de frutilla o fresa Tiene aquí como unas galletas caramelizadas Así como si fuese unas garrapeñadas Mucha crema Qué rico olor a frutilla No, no, no No, 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 no No te puedo explicar lo delicioso que está Muy, muy rico Bien amigos Con un súper, súper, súper milkshake en mano Con la panza estallada Y el corazón más contento que nunca Nos despedimos de Fat Souls Vamos a ver qué sigue luego La hemos pasado increíble Muchas, muchas gracias a la gente de Fat Souls Las cosas que pasan en Los Ángeles De repente vas caminando por la calle Y te encontrás con un delivery robot Que se está manejando solito Y que va por la calle solito Yendo a buscar tu pedido Y llevártelo a la puerta de tu casa El delivery de comida que va solito Es muy genial Estaba esperando el semáforo igual que nosotros Muy bueno Es muy genial, mirá Impecable Ya vamos terminando la noche Se puso un poquito más fresco Nos vinimos para Pink's Hot Dog Este es un lugar legendario O sea, está aquí hace 81 años Tiene su única sede Es épica Aquí han venido los famosos Más famosos de todo Hollywood Todas las estrellas Como verán en las imágenes Increíble No nos podíamos ir de esta ciudad Obviamente sin probarlos Bien, nos tuvimos el Pancho La La Land Esto básicamente tiene El típico, obviamente La típica salchicha Salchicha Sour Cream Guacamole Bacon Y tomatitos Elegimos este porque venimos con el día bastante pesado Dijimos Algo un poco fresco Es como cuando deciste Como entre dos panes Bye bye Muy buena la salchicha Voy pasando por los sabores Empecé por el guacamole Que está buenísimo Tiene una acidez increíble O sea, muy rica La salchicha es muy rica Salchicha alemana Muy buena Muy, muy rico Bueno amigos Estamos absolutamente explotados de comida Estamos explotados de cansancio Este jet lag nos está aniquilando Así que nos vamos a dormir un poco Y vamos a ver en qué sigue mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!